actúa adivina y gana con charadas app esta aplicación fue creada definitivamente para desafiar tu imaginación y poner a prueba tus habilidades de actuación alguna vez has querido vivir la emoción y la risa de un juego clásico de charadas en cualquier momento y en cualquier lugar pues ahora puedes hacerlo con charadas app cómo funciona es fácil y divertido sólo tienes que seguir estos simples pasos descarga e instala busca charadas app en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo y descárgala de forma gratuita está disponible tanto para dispositivos ios como android elige un tema navega a través de una variedad de temas emocionantes desde películas y personajes famosos hasta acciones cotidianas y objetos hay algo para todos comienza el juego reúne a tus amigos o familiares y elige un tema para comenzar coloca el dispositivo en tu frente de manera que no puedas ver la palabra o la frase en la pantalla actúa y adivina actúa con entusiasmo y creatividad mientras los demás intentan adivinar la palabra o la frase que aparece en la pantalla no olvides que el tiempo está en tu contra risas y diversión cada respuesta correcta te acerca a la victoria pero también es una oportunidad para compartir risas y momentos memorables con tus seres queridos charadas app ofrece una experiencia interactiva y emocionante que te mantendrá entretenido durante horas además es una excelente manera de romper el hielo en reuniones sociales fomentar la comunicación y pasar un tiempo de calidad con amigos y familiares ya sea en persona o a través de videollamadas pero eso no es todo charadas app también ofrece características especiales como modos de juego cronometrados categorías personalizables y desafíos especiales para mantener las cosas frescas y emocionantes así que estás listo para un desafío lleno de risas y creatividad descarga charadas app hoy mismo y prepárate para actuar reír y adivinar como nunca antes y y y y y y y